Bienvenidos al primer vídeo del curso de Go y en este vídeo vamos a explicar las variables y las funciones Para empezar vamos a crear un archivo puede tener cualquier nombre vamos a poner la extensión .go vamos a empezar un momento voy a poner un texto bastante así que sea más legible y vamos a empezar package main esto por ahora simplemente tenéis que saber que el paquete tiene que ser siempre main en el programa o sea no es por el nombre sino que si este es el programa principal o sea el archivo principal tiene que ser main siempre import para los que hayáis programado con c básicamente es como el club de std stdio .h pues aquí sería import fmt y aquí dentro podemos poner otros imports como strconf y otras librerías que hay y luego empezamos vale las funciones sería func main siempre la función principal tiene que llamarse así y este sería el punto de entrada del programa entonces ¿cómo definimos una variable en go? pues básicamente le ponemos var la palabra clave var el nombre vamos a ponerle x y el tipo int entonces tenemos el tipo int tenemos var int 64 que este sería un int de 64 bits el doble de tamaño que este que es de 32 var z float 32 que esto sería lo mismo que un float normal porque tiene 32 bits y en este caso el doble que estamos acostumbrados en c aquí sería float 64 vamos que tiene 64 bits luego tenemos el var b char bueno string si osea es string perdón y ya está osea son los que vamos a usar siempre no vamos a usar otras variables mmm mmm creo que no me acuerdo cual era el nombre porque a ver char y en go es que se llaman runes en go osea es muy raro barbe rune vale el rune es como un char osea el rune sería el char aquí es verdad me he equivocado mmm no me preguntéis porque se llama así pero bueno y bueno vamos a ponerlo y vamos a ver lo que pasa tenemos dos comandos tenemos mine build osea perdón go build que sería para generar un ejecutable y aquí le ponemos el nombre que sería mine.go y podemos directamente ejecutar sin compilar bueno en realidad compila pero no nos guarda el archivo sino que compila ejecuta y borra el archivo temporal vale y si le ponemos esto es lo que nos va a salir imported and not use que significa que no podemos importar librerías si no las usamos vale entonces si queremos usarlo pues ponemos printf hola y ahora ya la estamos usando así que ya podemos importarla y ahora nos dice declare and not use declare and not use y todo así no se pueden crear cosas en go si no las vamos a usar eso no te deja crear porque si variables no sin embargo podrías ponerle dar frase string y decirle frase igual hola mundo y luego aquí le pones %s y la frase y entonces ya si que nos imprimiría hola mundo bueno como ya imaginarais para hacer saltos de linea sería así vale veis el punto y el hola mundo aquí arriba y luego una cosa muy curiosa que tiene go es que cualquier tipo de variable si le ponemos %v da igual que tipo sea siempre nos la imprime o sea si ahora esto lo pones en un flat64 y te pones aquí a ponerle un montón de cifras da igual lo imprime siempre si le pones el %v vale que más manera más rápida y más eficiente de definir variables frase dos puntos igual hola y esto exactamente que está haciendo vale como veis va a funcionar y esto si le pone los dos puntos antes del igual esto lo que hace es comprobar el valor ve que es un string y automáticamente el compilador nos pone var string quita los dos puntos y pone igual a hola pero nosotros podemos escribirlo así para ahorrar tiempo luego funciones en go vale se define con func el nombre que podría ser hola mundo vale y esto sería una función tal cual sin return ni parámetros si ahora le ponemos hola mundo va a ejecutar el código que hay ahí que en este caso podría ser eeeh printf hola mundo hola mundo hola mundo vale que más podríamos hacer podríamos ponerle parámetros como eeeh frase string y así le estamos pasando parámetros y ahora le ponemos frase error no tenemos suficientes argumentos si le pasamos aquí ahora el hola mundo parámetro hola mundo parámetro hola mundo parámetro y para retornar vale le podríamos poner return un frase más mmm eeeh retornado desde hola mundo y en vez de esto podríamos hacer que se imprimiera lo que nos retorne y si ponemos esto nos va a salir hola mundo parámetro guillaban retornado desde hola mundo uepa a ver mmm ah claro para decirle que va a retornar después de definirla el nombre y los parámetros hay que ponerle el tipo que en este caso sería string vale como veis hola mundo guión retornado desde hola mundo y bueno esto es básicamente todo sobre las funciones luego obviamente mmm son recurrentes osea se puede hacer funciones recurrentes no hay problemas ni nada mmm ahora mismo pues no se me ocurre un ejemplo de recurrencia pero no se podría hacer frase más a mmm podríamos hacer así vale para ver el tamaño de un string sería con len bien mientras esto sea más pequeño que 40 pues así de paso veis los if el se el se bueno ni siquiera hace falta de realmente poner el se porque como aquí ya va a retornar no vale como veis pues se ha ejecutado varias veces hasta que esto tenga un tamaño de osea 39 porque tiene que ser más pequeño que 40 y bueno eso es todo sobre funciones y variables lloyes los